Servicio de Coaching Trabajamos tanto con girentes nuevos que están recién comenzando o que son nuevos en su área o en su empresa Trabajamos también con girentes que ya llevan cierto tiempo han cumplido varios ciclos dentro de la empresa y quieren optar por un mejoramiento continuo o adquirir una visión externa para apoyar su gestión y desde girentes generales hasta girentes de marketing, de producción, de venta también trabajamos con equipos de producción, con equipos de marketing y venta incluso hemos llegado a trabajar con socios y con directores de empresas la idea es apoyarlo en su gestión con un pequeño seguimiento que es el coaching meternos en su hábito, en su costumbre en apoyarlo en visualizar cosas que no ven cuando hemos asesorado a una empresa nos focalizamos en definir junto a ellos qué hacer y cómo hacerlo cómo lograr una mayor eficiencia y eficacia de sus recursos cómo lograr mejores oportunidades cómo eliminar signos viciosos nosotros actuamos como un agente externo en la empresa apoyamos a mirar las cosas desde otra perspectiva y a entregarle a la empresa una visión de la realidad que está pasando en el stock muchas veces el día a día no permite que los gerentes o los trabajadores visualicen una tendencia nos gusta trabajar con la cultura de la empresa cambiarlo desde adentro desde los hábitos, la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de organizarse nos gusta trabajar con la inteligencia colectiva que se genera en la empresa a través del servicio coaching nos metemos en el que hacer de la empresa en su hábito, en su cultura trabajamos a través de un periodo los distintos procesos para ir visualizando mejor comprando mejores los conocimientos, técnicas nuevas modernizar la empresa o mejorar la estructura apoyamos a los distintos girentes de la empresa a generar hábitos de una cultura distinta en su quehacer diario de modo de lograr una mayor eficiencia y eficacia en su proceso la idea de esto obviamente es lograr mejorar el resultado hoy la empresa ha visualizado los beneficios que tiene trabajar con empresa externa o el concepto de su empresa extendida con especial vista de otros rubros que pueden traer redes de contacto, conocimiento, expertise inyectarlo a la vena en nuestra empresa esperamos que nos contacten para poder conversar más en detalle este y otros temas gracias